ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre hola soy daniel esteban antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos hoy te presentó diabetes tipo 2 se llama y invocada canal y cocina un medicamento único es una clase de que acabo de ser aprobada por la administración de alimentos y medicamentos fda por sus siglas en inglés para entrar en el mercado todo unidense con el fin de ayudar a los adultos con diabetes tipo 2 a controlar su enfermedad sabes si invocada es para ti prometido es deuda en una nota que publicamos en febrero en vida y salud ya les habíamos informado que la decisión final sobre la aprobación de un nuevo medicamento único en la clase llamada canal y cocina se tomaría a finales de marzo y que les mantendremos informados pues bien la decisión fue tomada y ya es oficial la fda acaba de dar su visto bueno a la llegada de la canal y cocina al mercado estadounidense bajo el nombre de invocada producida por jansen farmacéutics incorporation el medicamento el medicamento ya había sido aprobado en la unión europea porque es un medicamento único en su clase invocada canal y cocina es el primer agente inhibidor del cg lt2 que llega al mercado estadounidense que significa esto los riñones contribuyen significativamente a mantener el equilibrio de la glucosa el azúcar en la sangre la sangre incluyendo a la glucosa pasa por los riñones que son el filtro del cuerpo y se reabsorbe al torrente sanguíneo normalmente en personas sin diabetes o cuando la diabetes está controlada no se elimina glucosa en la orina un conductor importante responsable de esta reabsorción es conocido como el contraportador de sodio glucosa tipo 2 la función de la canal y cocina es precisamente neutralizar o inhibir el efecto del cg lt2 esto hace que disminuya la reabsorción de la glucosa en el riñón y aumente la eliminación de la glucosa a través de la orina cuál es el resultado una reducción de la glucosa en la sangre y que él y que el paciente pierda peso ningún otro medicamento que se usa actualmente para controlar la glucosa funciona inhibiendo el sg lt2 sino que incide en los niveles de insulina por eso hasta el momento es único en su clase pero aclararte que las personas que tienen su diabetes descontrolada y no toman cana de linfocina pueden tener glucosa azúcar en la orina un lucoso lucosuria y azúcar elevada en la sangre pero el mecanismo es diferente generalmente el riñón no puede reabsorber la glucosa cuando el nivel está en 300 mg sobre decilitro o más alto en la sangre en este momento empieza a salir en la orina y él y el recuerdo que y te recuerdo que cuando la diabetes no se controla causa muchas complicaciones en qué caso se recomienda invocada canaglifosina el medicamento en forma de tabletas que se toma una vez al día se indica como complemento a la dieta y al ejercicio en el tratamiento de la de los adultos con diabetes tipo 2 se puede indicar sólo en combinación con otros medicamentos como la metformina y otros agentes reductores de la glucosa en sangre como la insulina que pacientes en pacientes que necesitan controlar mejor su glucosa en la sangre invocada debe tomarse oralmente por la boca una vez al día en la dosis indicada por el médico es mejor tomarla antes de la primera comida del día si te salta la una dosis si te saltas una dosis tómala tan pronto te acuerdes si ya es casi la hora de la próxima dosis omite la dosis que te salteaste y toma el medicamento en el siguiente horario programado no tome dos dosis juntas de imbocana el meca el medicamento no recomienda no se recomienda para pacientes con diabetes tipo 1 en personas alérgicas a la canaglifos canaglifosina ni en pacientes con problemas renales severos o que están recibiendo diálisis también tiene efectos secundarios si el doctor te receta invocana podrían desarrollar algunos efectos no deseados entre ellos infecciones vaginales o infecciones del pene provocadas por hongos infecciones del tracto urinario vía urinaria cambios en la orina incluyendo la necesidad urgente de orinar más a menudo en mayores cantidades o durante la noche y algunas personas podrán experimentar mareos debido a la pérdida de líquido con disminución de la presión arterial si van a orinar con mucha frecuencia especialmente en los primeros tres meses de tratamiento recuerda que este medicamento y todos los demás que se utilizan para el control de la diabetes tipo 2 no son varitas mágicas sino instrumentos a tu disposición para ayudarte a controlar tu enfermedad invocana funciona mejor en combinación con la dieta balanceada y un programa regular de ejercicios así que te recomiendo que sigas bien las instrucciones de tu doctor que tomen los medicamentos que te indique y que pongas todo de tu parte para llegar a un estilo de vida saludable y que ya sumas el control de tu diabetes ahora espera esto te interesa más todavía si eres una persona seriamente comprometida y está dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz tal como lo oyes para descubrir este misterioso secreto ahora solo haz clic aquí y y y